Melba Martínez, médico especialista en ginecología obstetricia, criticó que el Ministerio de Salud esté realizando visitas casa a casa sin medidas de protección, ya que lo que puede pasar es contaminarse tanto el personal de salud hacia las familias o viceversa. Bueno, efectivamente el Ministerio de Salud desde su inicio hasta la fecha no ha tomado ninguna sola medida efectiva, digo ninguna medida efectiva porque en salud lo más importante es la prevención, no la curación, o sea que esto, desde que la OMS declaró que estaba entrando esta pandemia debieron haberse tomado todas las medidas preventivas, sin embargo lo que hemos estado viendo en el MinSA es que lo que ha hecho es mandar a poner una vacuna que nada tiene que ver con el virus, mandar a los trabajadores de la salud a hacer visita a casa, que más bien lo que pueden hacer es o andar contaminando a la familia o contaminarse el personal de salud como tal, eso a nivel de atención primaria. A nivel de atención secundaria se les prohibió también desde un inicio el uso de los métodos de protección, se les prohibió el uso de las mascarillas, ¿qué pasa? Le autorizan que empiezan a utilizar las medidas de protección cuando ya es demasiado tarde y esto que no se lo facilita, recorden que los trabajadores de la salud tienen un salario bien bajo y que eso tiene que ser a costa del propio trabajador, su mascarilla y sus otros equipos de protección, entonces aquí el MinSA no ha tomado medidas ni para proteger al personal de salud. Asimismo se refirió que continúan los despidos de parte del Ministerio de Salud. El MinSA en vez de estar buscando cómo asegurar que la población sea atendida adecuadamente, lo que está haciendo es, por el contrario, no te da las medidas de protección, no te da los equipos necesarios, no hay cómo atender a la población y los deja aún más desprotegidos despidiendo al personal de salud calificado. Entonces el MinSA quiere ahora que supuestamente empezara a tomar medidas cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo estamos actualmente? No se sabe porque el MinSA sigue ocultando los casos, sigue ocultando los muertos y entonces hay una incertidumbre que la población ni nadie sabe cuál es la situación exacta. Solo sabemos que estamos en la fase de proliferación exponencial de contagios y que gracias a Dios porque la misma población ha tomado sus medidas propias sin esperar porque el gobierno lo dicte porque nunca lo hizo. Por el contrario, ha dictado a que las personas más bien participen en actividades masivas contra la orientación mundial que nos dice el distanciamiento social. Y están empecinados, por un lado, por la parte económica, por otro lado, recuerden que se les acerca el 19 de julio. Entonces ellos están a todas costas que van a hacer su actividad. Noticias 12, Darlin Telles.